Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Navarro y hoy te voy a enseñar a elaborar este hermoso fondo. Lo más importante es que es a muy bajo presupuesto y muy fácil de realizar. Quédate súper conectado hasta el final porque le voy a dar el precio de cada material. Lo primero que vamos a necesitar es cartulina, 5 pliegos de cartulina escolar. Yo estuve eligiendo este color rosado, la temática es de amor y amistad. Elegí este tono porque en mi video anterior ya había elegido el rojo, el rosado también es muy romántico y muy hermoso. Lo primero que haremos es cortar la cartulina por la mitad y doblar esa mitad en dos, para un total de 4 cuartos. Vamos a enrollar primero para que me rinda un poco más, voy a enrollar al tiempo 2 cuartos de esta cartulina. El tamaño más grande yo lo hago utilizando dos pedazos y el pequeño solamente vamos a utilizar uno. Acá ya terminamos de enrollar toda la cartulina, antes de abrirla vamos a cortarla para igualar las dos piezas y al momento de pegarla no me vaya a quedar torcida. Listo, apretamos súper bien y vamos a abrir esta. Estas dos conformarían el abanico grande. Con silicona caliente vamos a unir las dos piezas y en un pedacito de cartón vamos a empezar a sacar los círculos que van en el centro. Para que el rocetón o abanico nos quede ya formado. Vamos a necesitar un molde circular para poder sacar. Yo estuve utilizando un tarro que ya no utilizaba para sacar este círculo. Lo recortamos y vamos a necesitar por abanico dos círculos. Para el rocetón más pequeño vamos a necesitar solamente un rocetón. Un cuarto de la cartulina lo vamos a estirar para doblarlo por la mitad. No importa que se me desdoble un poco ya los dobleces que había hecho en un inicio porque igual ellos ya me quedan marcados y va a ser más fácil volverlos nuevamente a formar. Entonces doblamos por la mitad, cortamos y nuevamente enrollamos como venía el abanico. Queda súper fácil y es más sencillo así porque si cortamos la cartulina desde un inicio en esta medida nos va a quedar un poquito más complejo doblar el abanico porque va a ser muy pequeño y muy largo. Entonces es más fácil hacerlo así. ¡Suscríbete al canal! Bueno así me quedarían todos los rocetones ya listos para añadirlos al fondo. El fondo estoy utilizando el mismo del video anterior, es en madera. Vamos a empezar a pegarlos con silicona caliente dejando aproximadamente 5 centímetros de distancia porque en la parte de arriba voy a hacer una decoración en globos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte de arriba hice este mini arreglo en globos utilizando 25 globos en total DR9 en color rosado. Quedó súper lindo. Acá voy a estar tupiendo para que se me vea más bonito y llamativo. Finalizo también colocándole como es una temática de amor y amistad estuve recortando unos corazoncitos en un color un poquito más fuertes para que me resalten y esto es toda la decoración que estuve enseñándoles en este video. A continuación les voy a compartir el presupuesto para esta hermosa. Tiene un costo muy económico. A continuación les voy a dar el precio por material. Yo estuve comprando 50 globos R9. El paquete me vale $9,000 pesos y solamente gasté 25 globos en total. 5 pliegos de cartulina cada una vale $800 pesos, las 5 valen $4,000. La silicona en barra y la cartulina que utilice los corazones a $1,000 pesos cada una. Para un costo de $15,000 pesos esta hermosa decoración. Así que chicas las invito para que realicen todas estas manualidades y se ahorren muchísimo dinero. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir todos mis videos. Un besito y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.